Estoy cansado de que me castiguen Ya se voy a ponerle una trampa a hilos Jerry no debo hacer nada Oh para planta como te atreves a no hacer nada Es todo vos estás castigado por 10 meses Reversa oh Jerry como te atreves a castigarme Es todo estás castigado por 100 meses Vete a tu cuarto que huele a caca perro cochino No No